Dímelo Dímelo Yo sé que yo te gusto Y sé que estás deseando que yo te diga algo Dime que sí Dímelo Y no te dé vergüenza Que aquel que mucho piensa Nunca consigue nada, nada más Que sufrir Anda mi vida Dímelo Que yo tan solo espero Oír de ti un tiquiero Para hacerte feliz Dímelo Y entonces vida mía Con todo mi cariño Yo seré para ti Dímelo 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 Yo sé que yo te gusto Dímelo Y sé que estás deseando que yo te diga algo Dime que sí Dímelo Dímelo Y no te dé vergüenza Dímelo 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 Dímelo